Las primeras planas del día de hoy, jueves 1 de agosto, zona franca, en el 2019 han privado de su libertad a 9 personas en Irapuato, la cifra oficial está en 5, el AM, Estados Unidos mató a Amsa Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden, el Sol de Irapuato, castigan al Coneo con 10 años de cárcel, el Sol de Salamanca, castigan al Coneo con 10 años de cárcel, el Sol de León, 9 años de cárcel a policías infiltrados, el Heraldo de León, el Zapotillo sigue en pie, el Correo, filtrar información a mafiosos ya es delito, Milenio León, aprueba el Congreso cárcel a halcones hasta por 13 y medio años.